¿Cuántas casas se construyeron en este módulo de MIVIR 1? 85 casas hay. ¿Qué significa esto para ustedes? El orgullo de poderlas haber hecho, de tenerlas, de poderlas disfrutar en este momento como la estamos disfrutando ahora. Y en sí es todo. Para nosotros es todo. Una de las cosas que se han propuesto también es esta hermosa placita que estamos a horas de la inauguración. Sí, uno de los proyectos que teníamos era construir esta placita para los niños. Y bueno, voy terminando los detalles para inaugurarlo. Bueno, que están dejando algo muy importante para la ciudad de Tala. Sí, sí, es un orgullo para nosotros. No solo tener nuestra casa, sino dejar para el futuro, para las futuras generaciones, algo. Esto, por ejemplo. Por ahí los saco medio apurados. La pregunta va para los dos. Bueno, ¿están pensando en construir algo más? Acá en MEVIR, acá, acá, sí, pienso que sí, que tenemos siempre proyectos, siempre salen cosas. Lo que tenemos que ir muy de a poco, pero siempre hay gente que nos está ayudando a colaborar para poder lograr lo nuestro, lo que proponemos siempre con eso, como acá, como la placita. Pero sí, tenemos proyectos más adelante. Gracias.